Dice, vamos a hacer una entrevista. ¿Tienes una máscara ahí que me preste, mi hermano? Denos una máscara que me prestes, mi hermano. Con amor, mi hermano. Dale, dale permiso. Dale, dale permiso. Dale permiso. Dale permiso. ¿Cómo, mi hermano? Dale permiso. Con amor, mi hermano. ¿Verdad? Nada de hablar. Hay un entendimiento entre... ¡Ah! Pero está de acuerdo, está de acuerdo con la violencia. ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo, mi hermano? ¿Qué discurso de la doble moral? ¿Por qué no le discurso, hermano? ¿Por qué no le está en Panamustra? ¿Cómo, mi hermano? ¿Cómo, mi hermano? ¿Por qué es un ciudadano venezolano? ¿Ah? ¿Por qué no le está arriba, marido? Yo tengo 14 años trabajando en la música, haciendo dinero. La única necesidad es que yo tengo que estar... ...dólares y nunca le he quitado un... ¡Papito, papito! yo no le he quitado un dólar al gobierno los artistas los artistas que se parcializaron con el gobierno viven mejor que tú y no hacen show, ni cantan claro claro pero ven acá y si tú tienes un hermano gay quiere decir que tú eres gay y sales en una forruner y sales en una forruner y sales en una forruner eres un irrespetuoso con el pueblo se puede regresar a la leyenda de las elecciones de cómo se vive en la calle deja los gritos deja los gritos deja los gritos deja los gritos no se vive en la calle oye tú no vivías aquí papi yo vivo tranquilo en Miami no vivías aquí hermano se te respeta pero cuál es el chulo de Dios los artistas que están inclinados te respetamos eso ¿de dónde se cargan el dinero? ¿de dónde se cargan el dinero? ¿tú sabes quiénes son? ¿tú sabes quiénes son? yo creo que en la asamblea nacional ¿tú sabes quiénes son? Roberto Chalito y yo no dice Roberto Mesut tu hermano tiene negocio comisión vivienda ¿y si tu hermano es gay tú eres gay también? ¿cóbico? ¿qué es lo que dices? no bro a ti te han generado un problema mental serio bro porque era un problema de droga hermana guau 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 macho ¿por qué no te quedas viendo en Estados Unidos? porque este es mi país yo nací aquí pero y con la respuesta que leíte en la asamblea nacional viste todo lo contrario ¿cómo? viste todo lo contrario en la asamblea nacional ¿qué dije? yo le estoy diciendo si tiene un hermano gay es gay y me está diciendo que soy homofóbico ¿a dónde lo está llevando? pero con todos los millones de dólares ¿qué tiene? ¿cuidate? ¿a dónde lo está llevando? vamos a tratarnos del amor del amor porque yo soy un hombre yo le pude dar una cacheta a este bobo ¿me entiendes? y yo no lo estoy haciendo desde el amor queremos hablar con esta gente desde el amor para que no haya guarimba para que no queme en las calles ¿me entiendes? lo único que queremos conseguir es que ellos tienen que acompañar al pueblo a reclamar su derecho a decirle a la gente a decirle a la presidenta un pueblo en la calle que quiere elecciones que quiere separación de poderes y que quiere reivindicar la constitución para que Maduro no siga siendo un dictador y la respuesta del gobierno es esa vil represión hemos visto perdigones de 30% yo no tengo propuesta política yo no soy político yo soy un ciudadano que estoy aquí papi yo lo único que quiero es que la gente se calme que no haya esto ¿me entiendes? ¿cómo es posible? yo vengo caminando allá caminando acercármelo oye acercármelo a un cuerpo a un cuerpo que tiene que estar con el pueblo y que tiene que aprovechar y que tiene que apoyar al pueblo yo venía caminando mira sin nada en las manos me tiraron cuatro bombas lacrimones a negro cuatro cuatro bombas lacrimones en mi cara eso no tiene sentido eso se llama no hermano eso no lo puedo apoyar no puedo apoyar a un llamado a esos personas a un llamado a esos personas a un llamado a esos personas ¿qué proponen ustedes el económico lo político lo social ¿cuál es la propuesta que ustedes ustedes deben hacer tan de largo ¿qué proponen ustedes? ¿tú crees que es ese sentido? vamos a tratarlo vamos a tratarlo con amor ¿sabes? sin rabia sin sarcasmo sin buscar el doble sentido a las cosas pero ¿cuál es la propuesta que se lleve en ustedes ¿cuál es la propuesta que se le hagan a los capuchados de la voluntad popular a que se se nos va a pagar ¿cuál es la propuesta? bueno a los capuchados lo que sea ¿sabes? que no vinimos aquí a atacarnos ¿entiendes? si la gente está reclamando su derecho en la calle tiene que reclamarlo pacíficamente en paz pero es que las marchas no son pacíficas ¿qué es lo que sucede? cuando tú vas al frente hay piedras hay palos hay que estar molotov y eso no son marchas pacíficas mi amor pero si no nos están tratando pacíficamente pero es que cuando tú llegas a la vez con bombas y todo ese cuento ¿pero tú me has visto bombas a mí? yo venía caminando y ya me lanzaron cinco mamas a lacrimonio pero espera ¿no es irresponsable que la gente vaya hacia el centro cuando también hay otra zona en donde hay gente del sabio no pueden enfrentarse eso es lo que se trata de dar ¿tú crees que no es irresponsable? pero mira este señor le está buscando doble sentido de todas mis palabras y yo escuché y yo escuché y yo escuché y yo escuché y yo ríete con sarcamo hermano porque eso es lo que tienes que dar ¿entiendes? habla desde el amor como lo decía Chávez habla del amor sé ejemplo de lo que profesa sé el ejemplo de lo que profesa Nacho 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 ¿por qué hablas del amor? ¿por qué hablas del amor? ¿por qué no hagas tu riqueza en dólares y se la entregas al pueblo si hablas de amor? hermano porque yo tengo una familia un montón de gente pero yo he venido para este país y he hecho un montón de cosas y nada más se han publicado tres cosas y la gente un montón de gente hermano con todo el cariño del mundo usted puede ir para la bombilla y preguntarle a la gente usted puede ir para San José de Gotiz y preguntarle a la gente ¿entiendes? y el chiste habíamos todo el tiempo me acusado a mí de que yo hago de que quiero hacer un show de que quiero hacer publicidad usted no ha visto ni la mitad de lo que yo he hecho y quizás hay miles de personas que han hecho diez mil veces más que yo ¿entiendes? yo hago lo que puedo ¿entiendes? no tengo intención de más nada de ayudar ¿entiendes? 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 yo hago rap igual que tú oí yo hago rap igual que tú recuerda pero sabes quién soy yo yo hago rap igual que tú hay actos muy violentos por ejemplo el tema de la mamita yo no puedo apoyar eso para nada no estamos aquí para apoyar hechos violentos no queremos nada de eso pero queremos queremos que se respete la opinión la tuya la mía la de todos entonces hay un montón de gente macho pero ok con calma con calma pues ya bájale no te alteres cálmate pero usted no los deja ¿cuál es la propuesta que tú tienes? ¿cuál es la propuesta que tú tienes para el país? ¿qué propones tú? o que estás en desacuerdo con este gobierno te respeto lo que tú quieras bien ¿qué propones tú para el país? ¿cuál es tu propuesta política, social, económica por la situación que tenemos en este momento Sí, no, elecciones, elecciones, bro. ¿Esa es la propuesta? Sí, elecciones. Y, mire, estoy contigo en la dificultad de pensar que se necesita realmente una persona que salga y que tú digas, oye, yo, esa es la persona que puede presidir. No necesariamente tiene que ser... Pero las elecciones presidenciales son el próximo año. Entonces, ¿por qué ustedes están adelantando? No, no, la ley dice que las elecciones son el próximo año. Está en la ley. Oye, pero no se puede ir en contra del pueblo. Pero si hay otros pueblos también que desconocen. Pero qué cantidad. Pero mira, hay un periodo de defensa en las elecciones presidenciales que es en el año 2016. Entonces, ¿por qué adelantar las elecciones presidenciales cuando hay un pueblo que también decidió? Ahora, tú me dicen a mí, bueno, aquí la Asamblea Nacional también la apoyó la mayoría del pueblo, hay que ver también. Pero ellos siguen siendo las elecciones presidenciales, el presidente sigue siendo el presidente porque fue elegido por el pueblo. Entonces, ¿por qué adelantar elecciones? ¿Por qué? A los tres años, a los tres años, ¿cómo pueden solicitar? A los tres años. A los tres años. Con él, pero con amor, con amor. No, pero está aplaudiéndole a Nacho. A los tres años. Quiero que lo responda Nacho. Pero es para que Nacho también tenga conocimiento. Aquí, a los tres años de mandato, se puede solicitar. Pero vamos, vamos. No se pudo dar. En vivo para el ETN24 nos puede dar un mensaje para el pueblo venezolano. Sí, hermano, mira, yo lo que le pido al pueblo venezolano es que cualquier lucha que uno vaya a emprender, cualquier lucha que uno vaya a emprender, tiene que emprenderla desde el amor, ¿me entiendes? Si esta gente está aquí por amor a la evolución, por amor al desarrollo, por amor a la salud, por amor a la buena alimentación, por amor a ver este país, mira, creciendo a nivel de infraestructura. Entonces esta es la lucha correcta. Si está aquí con odio, a lo contrario, entonces los está motivando el sentimiento que no es, ¿me entiendes? Eso es todo. Nosotros no podemos venir a destruir un país que ya el gobierno lo ha destruido bastante. ¿Por qué no se lo dice en este momento en la cámara? Lo que tú le querías decir a la guardia cuando te acercaste, ¿qué querías decirle? Nada, quería decirle que ellos no tienen que reprimir al pueblo, ellos tienen que marchar al lado del pueblo y darle un ejemplo, pero también quiero decirle a los marchantes, ¿entiendes? Que es diferente llegar a un guardia e insultarlo y decirle en mil groserías a regalarle una botellita de agua y darle comida, porque esa gente no ha comido en toda esta... Yo te aseguro que uno llega con amor y le da, mira, brother, toma, porque yo sé que tú estás aquí, ¿me entiendes? Con la orden de reprimir la voluntad de un pueblo, porque nosotros somos un pueblo también, o sea, nosotros no se nos va a tratar como un pueblo. Y yo te aseguro, y yo te aseguro, y te aseguro, brother, que del amor, ellos marcharían de la mano con el pueblo, protegiendo a nuestro país. Que no, pero eso es lo que estoy pidiendo. ¿Esa es la matriz de ustedes? No, no, no es la matriz, lo he visto. Es lo único, pero nosotros estamos aquí, y uno tiene que ser firme. ¿Por qué los marchantes son en Katia? Uno tiene que ser firme y claro con sus convicciones. Nacho, ¿por qué los marchantes son en Katia? No, 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 no. En Pinto Salinas. Pero vamos a... ¿Vos va para Pinto ABS? Sí, claro. Yo vivía en Pinto Salinas. Pero no vamos para Pinto Salinas. No, 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 no. No, 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 nada de hacer esto. ¿Y você tiene el responsabilidad de la jura en ambos lados? Con los derechos de los gobierno y el oposición? ¿Quién es la verdad que todo esto está sucediendo? Yo creo en ambos. ¿Qué le refina? ¿Qué es la solución? Ahora. Ahora. Ahora, porque si el presidente va de nuevo, él va a mostrarles quienes la mayoría de las personas en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar, ¿sabes? Si no estás miedo de eso, entonces vas a las elecciones, y eso es todo. ¿Suportes la intervención de la UAS en Venezuela? No, nunca. ¿Por qué? Nunca, nunca. Porque somos venezuelanos, y podemos solucionar nuestros problemas nosotros mismos. Gracias. 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 ¿Cómo puedes dar el teléfono de Daniel Espinoza? Claro, dale, dale, yo te lo doy. ¿Cómo puedes dar el teléfono de Daniel Espinoza? ¿Qué te acompaña caminando? Si te acompaña caminando y le vas a dar el mensaje a ellos. ¿Te da el teléfono de Daniel Espinoza? Mira, haz el favor de hacer esta vainacita. No, pero si yo me lo hago, en realidad yo no lo hago. No, pero si yo me lo hago, en realidad yo no lo hago. No, porque todos somos hermanos, pensemos diferente o como pensemos, tengamos inclinaciones diferentes, somos hermanos. Pero nosotros necesitamos tener el permiso, porque es nuestro derecho de estar aquí parado y exigiendo un cambio, de estar aquí parado diciendo al presidente Maduro que necesitamos la opción de elegir y demostrar qué es lo que quiere la mayoría del pueblo. Pero eso es todo, con amor. Bueno, en realidad existe represión, o sea, yo vine para acá sin palos y sin piedras y sin pistolas. Y sin máscara y sin máscara y cuando iba caminando por ese mismo monte que tú estás viendo, me lanzaron a hacer un poco. ¿Quiénes te la lanzaron? La mamá me han sacado, yo no sé. ¿Y venías solo, venías acompañado de mí? Amigos, pero ninguno venimos armados, ninguno venimos con... ¿Aquí quitamos las piedras de él? Estábamos quitando las piedras de la mitad del camino, porque en realidad nosotros no queremos tampoco darle apoyo a la destrucción del país, a las guarimbas. Eso no es lo que queremos, nosotros queremos construir el país, no destruir el país, ¿me entiendes? Ya es demasiado lo que ha destruido el gobierno durante 17 años y es una opinión que tiene que ser respetada, porque en realidad lo ha demostrado una evolución bárbara, ¿me entiendes? Yo he visitado hospitales aquí, he ido con un montón de hospitales aquí, pero para un montón en todas las ciudades de este país. O sea, tienes que ver, son situaciones precarias. ¿Tú mensajes a los venezolanos que estuvieran manifestando, Nato? Oye, que lo mismo que le digo a la gente, y siempre lo voy a mantener, así suene redundante, que lo hagan desde el amor, no desde el odio a sus compatriotas, porque así Manguito piense diferente. Yo tengo que heredarlo, así ellos piensen diferente, aquí está, miren, así ellos piensen diferente y defiendenlo. Gracias.